Aún conmovido por el fallecimiento de Diego Armando Maradona que generó consternación en el club y en el ambiente del fútbol a nivel mundial, Boca Juniors recibe a otro equipo que disfrutó de las New Soul Boys en un partido asignado por el recuerdo hacia el 10 que dará continuidad a la fecha 5 del torneo doméstico. El encuentro, válido por la quinta fecha de la zona 4 del torneo renombrado Copa Diego Armando Maradona, se jugará este domingo a partir de las 7.20 en La Bombonera, con el arbitraje de Fernando Espinosa y televisación de la señal de Fox Sport Premium. El grupo tiene como líder a Talleres de Córdoba con 8 puntos, luego se ubica Boca con 6 y Sierra Lanús y Newells con 4 unidades. El encuentro tendrá una alta carga emotiva por el recuerdo de Maradona, fallecido de forma repentina el miércoles último a menos de un mes de haber cumplido 60 años. Aunque al ser a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus, faltará el calor de los hinchas que rindieron culto al astro en vida y durante el último tiempo lo ovacionaron en cada estadio que pisó como DT de gimnasia y esgrima la plata. La última vez de Diego en su amada Bombonera fue el 7 de marzo, en ocasión del partido que Boca le ganó a gimnasia por 1 a 0 para consagrarse campeón de la Superliga, con un gol anotado por uno de los jugadores más cercanos, al 10, Carlos Tevez, quien no estará este domingo afectado anímicamente por la desaparición del astro y también porque el DT Miguel Ángel Ruso lo preservará para la Copa Libertadores. Boca se medirá el miércoles próximo con Internacional de Porto Alegre, en tierras brasileñas, en un partido de octavo de final que debió jugarse el mismo día de la muerte de Maradona, pero que fue pospuesto por la Colmebol. En este contexto, Boca regresó desde Brasil, practicó en un ambiente signado por la tristeza y saldrá a jugar su compromiso ante los rosarinos, con algunos titulares y otros que serán preservados, tales los casos del mencionado Carlos Tevez, Eduardo Salvio, Lissandro López y el colombiano Jorman Campuzano. En la formación que diagramó Ruso estarán el arquero Esteban Andrada, Julio Bufarini, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, habituales titulares, más algunos que tendrán su oportunidad como Diego González y Mauro Sárate. Su rival Newell's, que disfrutó de Maradona durante un breve lapso de su carrera, jugó cinco partidos en el club en 1993, es consciente de la importancia del encuentro ante Boca para mantener su chance de avanzar a la zona campeonato, y por esa razón el entrenador Frank Udelka pondrá lo mejor disponible, con tres variantes, y una duda en relación a la formación que igualó con talleres 1 a 1 en la fecha pasada. Los que ingresarán serán Ángelo Gabrieli, Santiago Gentiletti y Julián Fernández, y saldrán Facundo Nadalín, Manuel Guanini y Francisco González, mientras que si Mariano Vítolo no se recupera de un esguince de tobillo, dejará su lugar a Brian Calderrara. En el primer partido del grupo, jugado en Rosario, Boca se impuso por 2 a 0, con los goles de Tevez y Lizardo López, quienes no estarán este domingo. En el historial entre ambos, Boca está al frente, al cabo de 164 partidos, con 70 victorias, contra 45 de Newell's, más 49 empates. Y bueno chicos, esa fue la información del partido, lo dejo con el relato, nos veremos en la próxima, chao. Entre el colombiano, poné, poné la canción de esta de Rodrigo, con el gol de Rodrigo va a llegar el primero de Boca. Ahí tiro libre para Boca, tiro libre para que le pegue el 19, el ex Vélez, Maradona. También le puede despegar el colombiano, el gordito 2, Maradona, pero como dice Horacio, nadie se la saca el colombiano parece. Ahí está, olé, 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 Diego, Diego, gol. ¡Dale, olé, 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 Diego, Diego, olé, 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 Diego, 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 gol. Gol, 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 gol El gordo colombiano, el 8 de Diego Maradona, golazo de Maradona, para que todos digamos, te quiero Diego, gana Boca, gana Boca, Maradona está siempre presente, lo hizo el gordo, el colombiano Diego Maradona, el 8, Maradona está en todos lados, para que todos cantemos. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Diego, gol de Diego, gol de Diego, gol de Maradona, el gol de Boca, el gol de Maradona lo hizo el colombiano, el 8, Diego Maradona, para que todos festejemos, acá, en el cielo, en el mundo, en el universo, que Maradona está vivo, gana Boca, Boca andas uno, ni un cero, apareció Diego Maradona ahí, apareció el 8, el colombiano Diego Maradona ahí, apareció Maradona ahí, adentro. Oh, qué feliz me hace, qué feliz me hace, cada vez que grite, 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 de por vida, un gol de Maradona, gana Boca, 1 a 0, lo hizo el 8, el colombiano, el gordito, Diego Maradona. Grita a los, grita a los, grita a los, también, como el ingeniero Daniel Moyo, el relator del Pueblo Ceneice. Y llegó el momento, llegó el momento esperado, le quedó, le quedó para la derecha, porque Diego le pega de derecha, y con la zurda, de cualquier forma, el palo del arquero, el colombiano Diego Armando Maradona la clavó, gana Boca, 1 a 0, los jugadores corrieron hasta la mitad de la cancha, retomaron una camiseta de las blancas que habían utilizado, la pusieron en el suelo, y miraron a Dalma, mientras batían sus palmas en un fuerte aplauso, Dalma no pudo contener las lágrimas, gana Boca, 1 a 0, gol de su papá. Espera que se viene Boca, espera que se viene Boca, ahí se viene el gordo Maradona, Maradona en cara, se viene el número 9, la puso para el colombiano Maradona, va a llegar el colombiano Maradona, la meta el número 8, el pegó. Gol, 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 gol de boca, la entrada por la izquierda del número 8, del colombiano Diego Maradona, para ponérselo por bajo de la salida de Magnano, y ahí estaba, recibió el pase del delantero de nuevo Maradona, se la dio para el colombiano, para el gordito Maradona, entre gordos fue la cosa, entre el 9 el gordo 1, y entre el 8 el gordo 2, del 9 Diego Maradona, al 8 Diego Maradona, para que Diego por bajo, ponga el 2 a 0 y que todos cantemos. Gol de Boca, 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 gol de Diego, gol de Diego, gol de Diego, gol de Maradona, 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 para poner el 2 a 0, lo hizo de vuelta el 8 de Boca, el colombiano Diego Armando Maradona por bajo, para poner Boca, Boca en las 2, ni un 0, apareció Maradona ahí, espera que se viene Maradona, espera que se viene Maradona para el tercero, en cada Maradona le cometieron infracción, esto es baile, claro, los 11 son Maradona, como no va a estar jugando bien, apareció Maradona ahí, apareció Maradona ahí, apareció Maradona el colombiano en 8, y adentro, a Boca, a Boca 2 a 0, que feliz me hace, cada vez, que grito, que canto, un gol de Diego Maradona, en todas partes del mundo, a la Boca, con 2 de Maradona, con 2 del colombiano, con 2 del 8, Diego Armando Maradona, Boca 2, ni un 0. Gritalo, gritalo, vos también, como el ingeniero Daniel Moyo, el relator del pueblo Seneicer. Colazo de caño, otra vez, Diego Armando Colombia Maradona, y ahora un nuevo tiro libre que se les comete la cocha, me parece que no se la saca nadie, alberesano Maradona. Ahora, de Maradona, nace el tercero, ahí está, el remate del colombiano, el 18, y marcador de punta Maradona, la sacó el quede de culo, se salvó Ñulz Horacio. Se salvó Ñulz, sí, juega la camiseta, muchachos, ni los pies, ni la camiseta, basta, ese nombre glorioso, para que los jugadores de Boca rindan el triple que los rivales. ¡Ay, tiro de esquina, tiro de esquina! Es cierto lo que dice Horacito es, el nombre te hace rendir, si no te logra insuflar semejante apellido, viene el centro, el cabezazo, el penal, 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 el penal. Mirá que vas a hacer, boludo, con un equipo que le inventó con la mano y vas a poner la mano, justo. Mirá, lo querías pasar, el otro la inventó la mano, viste, yo que lo querías cagar a él. Ahí penal, para Boca, vino un tiro de esquina, mirá, el 24 Fontanini, metió la manito y un penal clarito de Fontanini. Tenés que rendir exámenes, Fontanini. Mirá los videos de Maradona, la mano va juntito con la cabeza y tenés que girar el puñito. Si no, queda muy evidente, penal para Boca, penal para Boca, penal para Boca, ahí está el tiro, penal para Boca, va Guanchupen, va Guanchupen, va Guanchupen, va Guanchupen, ahí va Guanchupen, le pegó. ¿Sabés que no dije el apellido? Prestaron atención que no dije el apellido, ¿no? Es verdad. Prestaron atención que no dije el apellido, ¿no? Que solamente dije Guanchupen. ¿Te das cuenta? ¿Viste que no lo metí? Porque dije... No lo digas por si acaso, ¿viste? No lo digas por si acaso, dije. Y no lo dije el apellido, solamente dije Guanchupen. Tenía un olfato, ¿viste? Un olfato. Que le iba a tirar la mierda. Ah, la verdad que fue a poner el riachuelo, ¿no? Que le iba a tirar la mierda, es cierto. Pero viste que en ningún momento dije... Porque el otro me daba garantía, ¿sabés qué? De espalda, ¿viste? Y viste, era así que Marcelo, dije Guanchupen, pero en ningún momento mencioné el apellido. Es verdad, te faltó eso. Faltó la magia, pero bueno.